En esta presentación, echaremos un vistazo a los informes especiales que pueden realizar las empresas de contadores públicos. Los informes especiales pueden incluir estados financieros preparados sobre una base contable distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo tanto, es muy posible que nosotros, como auditores, podamos estar comprometidos a realizar algún tipo de trabajo para algo que no sean los principios de contabilidad generalmente aceptados. En otras palabras, por lo general, si está pensando en una empresa que cotiza en bolsa, necesitaríamos que tuvieran una auditoría que se realizaría normalmente en términos de principios contables generalmente aceptados. Pero es muy posible que pueda haber una auditoría u otro tipo de encargo, algún tipo de seguro, un encargo de aseguramiento, que sería algo distinto de los principios contables generalmente aceptados, como una base de caja, o posiblemente una base imponible. Estas cosas son a menudo cosas que también pueden ser necesarias para las empresas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, digamos que alguien necesita un préstamo de un banco o algo así que una empresa necesita, es posible que necesite una garantía adicional en sus estados financieros del banco, y el banco podría estar satisfecho. Podría decir, oye, sé que tus estados financieros están de acuerdo con la base de efectivo, o, posiblemente, unas bases imponibles. Y lo que queremos es seguridad. Por lo tanto, no necesitamos que convierta sus estados financieros a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En ese caso, lo que todavía necesitamos es la seguridad de que los estados financieros se preparan adecuadamente de acuerdo con la base que los ha reunido, que podría ser una base de caja o una base fiscal. Entonces, a menudo, eso será algo que podría suceder en tipos más pequeños de organizaciones que pueden necesitar algún tipo de servicio de aseguramiento de terceros de una firma de contabilidad pública. Y podría haber alguna base que no sea la de los principios de contabilidad generalmente aceptados, sobre la cual se da la opinión de que hemos especificado elementos, cuentas o partidas de los estados financieros. Por lo tanto, es posible que tengamos que dar una opinión o que se nos pida que demos una opinión sobre ciertos aspectos. Y, básicamente, podríamos establecer un compromiso para dar algún tipo de opinión, no sobre los estados financieros completos, sino sobre elementos específicos dentro de ella. Así, por ejemplo, podrían pedirnos que auditemos las cuentas por cobrar y que comprobemos las cuentas por cobrar y la imparcialidad de las cuentas por cobrar que se auditan, dada la provisión para cuentas de dudoso co. Y ese tipo de compromiso podría ser una auditoría para algo como un plan de pensiones, si un plan de pensiones se valora correctamente, o si se informa correctamente en los estados financieros. Podría haber alguna necesidad específica. Y, de nuevo, estas auditorías suelen surgir debido a algún tipo de necesidad específica, hay algún tipo de necesidad específica dentro de la industria empresarial. Y necesitan más seguridad sobre una sección específica, posiblemente no sobre los estados financieros completos, sino sobre un componente específico de los mismos. Con el fin de satisfacer cualquier necesidad que exista con el fin de dar el nivel adicional de confianza que se necesita dentro de ese acuerdo o proceso de opinión de terceros. Por lo tanto, ese podría ser otro tipo de compromiso que podría ser para una firma de contadores públicos, el cumplimiento de aspectos de los acuerdos contractuales o los requisitos reglamentarios. Por lo tanto, si hay algún acuerdo contractual específico o requisitos reglamentarios, no podríamos contratar a una firma de contadores públicos o a una firma de contadores públicos para realizar una auditoría con respecto al cumplimiento de esos elementos. Así que, de nuevo, se podría ver cómo esto podría surgir en áreas específicas de la industria en las que se necesita tener algún tipo de garantía de terceros de que se ha cumplido con estas regulaciones. Y luego se realizaría, por supuesto, la auditoría con respecto al cumplimiento de los mismos estados financieros preparados sobre una base contable distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados. La base típica es que tendríamos una base de efectivo, bases de contribuyentes y algún tipo de base regulatoria o los tres tipos de bases que tendríamos. De nuevo, probablemente verían esta y más empresas que no cotizan en bolsa donde necesitarían algún tipo de auditoría, algún tipo de si están buscando un préstamo o algo así. Podrían obtener algún tipo de auditoría para la que el banco podría estar pidiendo ellos. Oye, necesitamos algún tipo de validación por parte de terceros de que tus estados financieros están preparados correctamente, sabemos que están preparados de acuerdo con una base de efectivo o bases fiscales, solo necesitamos la seguridad de que están preparados de acuerdo con esa base de efectivo o impuestos. Y, por lo tanto, la auditoría podría ser o se podría realizar algún tipo de auditoría o encargo con respecto a esos formatos específicos de contabilidad, elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero. Un auditor puede ser contratado para informar solo sobre partes específicas de los estados financieros. Así que, de nuevo, podríamos estar auditando para un componente específico de los estados financieros, podría haber alguna necesidad de alguna garantía dentro de algún componente específico de los estados financieros. Sería mucho más simple de una auditoría o menos trabajo, por supuesto, auditar solo ese componente si eso es lo que se necesita. Cumplimiento de aspectos de acuerdos contractuales o requisitos reglamentarios El auditor proporcionará una garantía negativa sobre el cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos contractuales o los requisitos reglamentarios. En nuestra opinión, el auditor no utiliza las palabras, mientras que cuando hacemos este tipo de auditoría, cuando una firma de contadores públicos o una firma de contadores públicos hace este tipo de auditoría, no usamos el mismo lenguaje de en nuestra opinión y dijimos, se parece más a esto. Este es solo un ejemplo, en relación con nuestra auditoría, no nos llamó la atención nada que nos hiciera creer que la empresa no cumpliera con los términos, convenios, disposiciones o condiciones. Así que fíjense en ese tipo de lenguaje negativo que tenemos, hay una especie de lenguaje de descargo de responsabilidad, una especie de lenguaje de charla de abogado. Vamos a leerlo una vez más en nuestro país en relación con nuestras auditorías, así que con nuestra auditoría, hicimos auditoría, reunimos evidencias, nada nos llamó la atención. No vimos que nos llamara la atención nada dentro del encargo de auditoría. No lo somos y eso nos hizo creer que la empresa no cumplió con las disposiciones de los términos y condiciones, y en las condiciones de y así sucesivamente.